El libro de Ajeo El libro de Ajeo Capítulo 1 Y vamos a leer desde los versos 1 al 14 Empiezan Malaquías, Zacarías, Ajeo Es de adelante para atrás, de atrás para adelante Malaquías es el último, Zacarías es el penúltimo Y Ajeo antepenúltimo Hay que manejar más los libros de la Biblia Antiguo Testamento Porque las profecías allí escritas Los eventos y las cosas que suceden Pues tenemos que estar al día Para poder explicar el Nuevo Testamento Tenemos que manejar el Antiguo Testamento Si no es imposible Dice así Exhortación a edificar el Templo En el año segundo del Rey Darío En el mes sexto En el primer día del mes vino Palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo A Sorobabel, hijo de Salatí, el gobernador de Judá Y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote Diciendo Así ha hablado Jehová de los ejércitos Diciendo Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo Diciendo Es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis muchos y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no os quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja a jornal Recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Subid al monte y traed madera Y reedificad la casa Y pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho Jehová Buscáis mucho y halláis poco Encerráis en casa Y yo los disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Y llamé la sequía sobre la tierra Y sobre los montes Sobre el trigo Sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre los trabajos de manos Y oyó Sorobabel Hijo de Salatiel Y Josué Hijo de Josadad Sumo sacerdote Todo el resto del pueblo La voz de Jehová Su Dios Y las palabras del profeta Ajeo Como le había enviado Jehová su Dios Y temió El pueblo Delante de Jehová Entonces Ajeos Enviado Enviado de Jehová Habló por mandato De Jehová Al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros Dice Jehová Y despertó Jehová El espíritu de Sorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y el espíritu de Josué Hijo de Josadad Sumo sacerdote Y el espíritu De todo el resto del pueblo Y vinieron Y trabajaron En la casa de Jehová De los ejércitos Su Dios Hasta aquí Si conocemos un poco La historia Corría el año 536 Antes de Cristo Pero antes de comenzar En la historia ¿Qué les parece Si oramos Para que Dios Nos hable a cada uno De forma diferente Nos hable conforme A nuestra necesidad No sea un mensaje Más que sale Sino que Con causa Con conocimiento De causa Seamos capaces De discernir Lo que fue En aquel tiempo Y lo que también Puede ser Hoy para nosotros Tomemos atención De los acontecimientos Porque los acontecimientos Se pueden estar Repitiendo En nuestro tiempo Y muchas veces No entendemos Las causas Por las que las cosas No nos vienen O nos vienen mal Prestemos atención Vamos a inclinar Nuestro rostro Ahí donde están Y vamos a orar Al Señor Para pedir su guía Y su voluntad Para nuestras vidas Señor Te estamos Muy agradecidos Tú eres Nuestro Dios Eres nuestro Padre Eres nuestro Señor Señor Tenemos un duro pesar En nuestro corazón Por las circunstancias Vemos la historia Del pueblo Que tú escogiste Un pueblo Que fue Duro Y con tu más Un pueblo Que repitió La historia Otra vez Contra ti Y el hombre Sigue siendo igual Aún en este tiempo Padre Nosotros somos Rebeldes Duros de oídos Contumaces Desobedientes Señor Míranos Con misericordia Una vez más A través de Jesús Quita toda la inmundicia Que pueda haber En nuestras vidas Pecados Que no son ocultos Que no están En nuestro presente Pero que nos están Impidiendo Para poder honrarte Y alabarte Cosa que hemos hecho O dicho Que realmente No benefician Ni te glorifican Te suplicamos Encarecidamente En el nombre De Jesús Que nos perdones Y que deja Cada uno Conforme La necesidad De su vida Y conforme La necesidad De su corazón Gracias Gracias por escucharnos En el nombre De Jesús Amén Yo no sé Cuántos han tenido La oportunidad De leer La historia En los libros Del Antiguo Testamento ¿Vale? Si ya se podían Haber llamado Pepe Juan Nozoro Babel O Salatiel ¿Verdad? Son difíciles De pronunciar O Nabucodonosor Yo lo acorto Y le digo Nabuco Como buenos amigos Los nombres Tienen un significado Especial Y justamente El de Ajeo Significa Mi fiesta Escogido Especialmente Porque para Ajeo Era un regocijo El poder Ver a su pueblo Fuera de la esclavitud Todavía no estaban Al cien por cien Libres De la esclavitud Corría el año Quinientos treinta y seis Después de Cristo Cuando el rey Ciro Permitió Porque ya habían llegado Los setenta años De cautiverio Permitió Que el pueblo Regresara A Jerusalén Y lo primero Que tenían que hacer Era reconstruir La ciudad Reconstruyeron Los muros Pero lo segundo Que tenían que hacer Y no menos importante Yo diría Que es más importante Era reconstruir El templo Bueno pues En el año Cinientos treinta y seis Ellos volvieron Y pasaron Como catorce años Tirados a la abartola Artesonando Sus casas Habían levantado Sus hogares Habían vuelto Una vida rutinaria Y no Habían tenido En cuenta Que el templo Estaba derruido Es decir Dios No contaba Porque era el lugar Donde Dios Se manifestaba Y donde Dios Estaba presente En medio de ellos Era el templo Sin embargo Lo único que habían Levantado Habían sido Un pequeño altar No habían levantado No habían levantado Más nada Eran cuatro piedras Donde sacrificar O donde ofrecer Pero Dios Quería estar En el medio De ellos Y sin embargo Ellos descuidaron Muy mucho El poder Levantar Las paredes Y poner Un techo Y poner En orden Para que Dios Estuviese En contacto Más íntimo Con ellos Ya para el año 520 Después de Cristo Antes de Cristo Ya el Señor Utilizó Ajeo Y empezó A tratar Con él Y el libro De Ajeos Entre La primera El primer Mensaje Y el último Tardó Como 14 días En darlos Y parece Que transcurrió Mucho tiempo Pero fueron 14 días Que el hombre Estuvo allí R que R Estimulando Al pueblo Y diciéndole Al pueblo Las circunstancias En las cuales Sus antecesores Habían salido Y ahora Ellos tenían La oportunidad De volver Otra vez A la tierra Prometida Pero se habían Olvidado Por 14 años Que el lugar Donde Dios Tenía que estar No estaba Edificado Y de ahí Venían Las grandes Desgracias Que ellos Estaban Recibiendo La escasez La sequía Las enfermedades Y toda esta serie De cosas Sucedió En aquel Tiempo Pero posterior A eso También Siguió Sucediendo Y sigue Sucediendo Aún Transportándolo A nuestro Tiempo En el siglo 21 Se sigue Repitiendo Exactamente Lo mismo Bueno Hoy Dios No tiene Que levantar Templo Ninguno De piedra Verdad Porque ya Cada uno De nosotros Somos templos Del Espíritu Santo Del cual Nosotros Somos Servidores De él Somos El tabernáculo Por así Decirlo Donde El Espíritu Santo Está Así Que ya En el año 520 El profeta Ageo Empieza El hombre A dar La arenga Y a molestar Al pueblo Y a decirle A Sorobabel Sorobabel Era de la Dinastía De David Fue uno De los Creo que El penúltimo Gobernador Que quedó Pero que todavía Estaba sujeto Y al rey Ciro Ya no estaba En el poder Ahora estaba Darío Primero El persa Estaba en el poder Pero todavía No había soltado El mandato Sobre el pueblo De Israel Así que nombró Un gobernador De entre El linaje De David Y lo escogió Y lo puso allí Y también Vemos que había Un sacerdote Importante Josué Así que el gobierno Estaba dividido Entre lo político Y lo religioso Y ambos Fueron despertados En conciencia Oye Que está pasando Gobernador Que está pasando Sacerdote Porque el hogar Donde debe estar El Señor El lugar Donde él debe estar Y donde nosotros Tenemos que ir A rendir culto No ha sido levantado Es que Dios No es importante Para nosotros Entonces Les hizo pensar Les hizo reflexionar Pero tuvo que Confrontarse A Geo Parecía patético Esto parece Un mensaje patético Que tiene que darles Pero era necesario Que se diera Y es necesario Que también A nosotros Se nos repitan Las cosas Como decía Pablo Yo no me canso De recordaros Las cosas Yo ya no doy Por leído Que ustedes No me doy Por entendido Que ustedes Hayan leído Yo para mí Como si ustedes No hubiesen leído Este libro Yo se lo voy A seguir explicando Y le estoy Dando señales Y evidencia El por qué Necesitamos Y fíjense Que el título Para la prédica De hoy Es lo que Debemos creer Y hacer Yo no les voy A tirar de las orejas Es que ustedes No están haciendo La misma palabra Les va a tirar De la oreja Y a nosotros Parece que necesitamos Decir no Tenemos que hacer Esto así 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 Y así Porque si no No hay visión En el momento En que la visión Se oscurece Cada uno Hace lo que bien Le parece Que era lo que Le estaba pasando A este pueblo En concreto Venían las desgracias Nadie puede Andar suelto Todos nos debemos A todos El pueblo de Israel Se debía A sí mismo Y a Dios El pueblo de Israel Era la lumbrera Que Dios había Escogido Para que El mensaje Que Dios Tenía De misericordia Y de paz Fuese llevado Por ellos Pero ellos No se preocupaban No Habían Aprendido Nada El corazón Lo tenían Duro Como un pedernal Fíjense Aún La misma Entidad Religiosa Los mismos Religiosos Estaban Vamos Como una Piedra Y llega El momento Crucial En el que Dios Tiene que Tratar Con ello En el Versículo Dos Debemos Creer Lo que Dios Nos dice Si no Creemos Lo que Dios Nos dice Estamos Perdiendo El tiempo Realmente Podíamos Invertir Este domingo Por la tarde En estar Tranquilo En casa Viendo Un partido Una película Durmiendo Corriendo Haciendo Tiempo Hasta que Dios Disponga Quitarnos Del medio ¿Verdad? Podríamos Estar Haciendo Esto Sin embargo Yo creo Que nosotros Hemos tomado Conciencia De que Tenemos Alma De que Tenemos Al Dios Pensante Dentro De nosotros Y decidimos Reunirnos No para Callar Nuestra Conciencia Un mensaje Más Una arenga Más No, no, no Más bien Es para Llenarnos Y para Ayudarnos A corregir Versículo 2 Dice Así Ha hablado Jehová De los ejércitos Diciendo Este pueblo Dice No ha llegado Aún El tiempo El tiempo De que La casa De Jehová Sea Re Edificada Ya había Sido Edificada Y fue Derrumbada Cuando fueron Llevados Al cautiverio Pero ahora El volver a la tierra Tenía que ser Reedificada Porque Dios No había dejado De su mano Al pueblo De Israel Les dio Una lección Pero parece Que esa lección No la quisieron Aprender Miren Hoy la iglesia No tiene que ser Reedificada Porque la iglesia Sigue siendo El cuerpo De Cristo Lo que la iglesia En el día De hoy Debe hacer Es ser Reestructurada En el sentido De mejorar La edificación Que nosotros Somos Santificar Mejor Nuestras vidas Para honrar Al Dios Que vive En nosotros Antiguamente Dios Se mostraba Al pueblo En ese lugar Hoy Dios Se nos muestra A nosotros Viviendo Dentro De nosotros Debemos creer Lo que Dios Nos está diciendo Dios reprende La negligencia Del pueblo Por abandono De su fe Y la falta De entusiasmo En el servicio Y fíjense Una de las cosas Que allí También nos dicen Recibían El salario Y es como Si el salario Les hubiese Caído En un saco Roto ¿A quién De ustedes Cuando coge El sueldo Al primer día De la semana Al primer día Del mes Dice Ya tengo Mi salario Ya estoy contento Pero cuando Lleva la primera Semana O casi entrando La segunda Dice Ya no tengo Un chavo Ya no me queda Nada ¿Dónde se me fue El dinero? Valoren ¿Dónde se nos fue? ¿Dónde está nuestra economía? ¿Qué ha sucumbido? ¿Qué ha pasado aquí? Eso nos tiene que ayudar a pensar Porque yo no lo estoy diciendo Aquí cuando habla Habla del salario Recogían el salario Y es como si lo hubiesen echado En un saco roto ¿Qué es lo que pasa Cuando usted echa algo En un saco roto? ¿Se mantiene o se cae? Se cae Teniendo en cuenta esto Nosotros nos tenemos Tenemos que autoanalizar ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos recibiendo Todas las bendiciones? ¿Por qué no estamos recibiendo La alegría que debería haber Como iglesia? ¿Por qué no estamos siendo La luz que debiéramos ser En medio de tanta oscuridad? ¿Qué es lo que pasa? Somos como los odres viejos Las botas de vino vieja Echas un vino nuevo Como ese todavía está fermentando ¡Pum! Se estalla la bota Y se pierde el vino ¿Saben lo que es la bota del vino? ¿Verdad? A una bota vieja Usted le echa un vino nuevo Que empieza a fermentar Y si está muy vieja ya ¡Mmm! Ese cuero revienta Y se pierde Por eso se conservan Los vinos nuevos En toneles En maderas En barrica Para que allí fermente Y luego se saca de él Sin el alcohol necesario Dios reprende Por falta de fe Y por falta de entusiasmo Dios nos dice Que no abandonemos La adoración La adoración y la alabanza Es nuestro estilo de vida No es que toquen aquí El pandero y la guitarra Y la batería Eso es parte Es nuestra forma De vivir Cuando el texto bíblico Dice Hay de aquel Que descuidare Una salvación tan grande ¿Ustedes creen Que se está refiriendo A la pérdida De la salvación? No Se está refiriendo Al estilo de vida A la conducta de vida Que estamos llevando ¿Somos lumbreras? ¿O estamos semi apagados? ¿Qué somos? ¿Qué testimonio hay en nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Aportando? ¿Estamos poniendo para Dios Las primicias? ¿O el sobrante? Y si me acuerdo Bueno Entonces Vemos el resultado Si yo pongo en un olvido Mis compromisos con Dios Si yo pongo en un olvido Mi vida de santidad Si yo pongo en un olvido Mi vida de adoración Y de alabanza Si pongo en un olvido Nutrirme de la palabra de Dios Yo soy un desdichado Un pobre Un mendigo Un miserable Entonces No me distingo Con el exterior Y es lo que Dios Le estaba diciendo Al pueblo de Israel A través de Ageo Ey despierte Yo estoy aquí Y ustedes han sido Sacados de ese lugar De cautiverio Para volver a hacer luz En medio de las naciones Pero como que no No señor Mira a mí me interesa Tener mi casa Mis bueyes Mi terrenito Para arar Que yo coja Mi zanahoria Mis papas Que yo tenga Para mi potaje Y que yo tenga Mi rato Para echarme los vinos Con el amigo Y hablar Y todas estas cosas Pero ya te dedica Tiempo ¿Cuándo? 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 Pregunta Dios ¿Cuándo le vas a dedicar Tiempo? Entonces Tira de las orejas Y empieza A darles un apretoncito Empieza A recordarle No descuidemos El templo El vive En nosotros Y nosotros Tenemos que honrarle Que no descuidemos Nuestro compromiso Saben que Nuestras ilusiones Nuestras alegrías Nuestras risas Son cosas pasajeras Lo que no es pasajero Es el mensaje de Dios Cielos y tierras pasarán Pero mi palabra ¿Qué dice? También pasará ¿Qué dice Inoa? No te oigo Porque tienes la mascarilla No pasará Por favor Si esta palabra Es eterna Porque nosotros No la atesoramos Porque nosotros No la escuchamos No podemos hacer Oídos sordos Las escrituras En aquel tiempo Todavía no estaban Completas Pero habían sacerdotes Habían profetas Que estaban recibiendo Siendo iluminados Por Dios Para transmitir Al pueblo Su voluntad Y su propósito Ellos no estaban Desorientados Ni estaban solos Nosotros No estamos Desorientados Ni estamos solos Tampoco Tenemos que mirar Entonces En que lado Del camino Estoy Donde me paré Donde me desvié Porque Cada uno sabe Su relación Con Dios Cada uno sabe Como está Yo no estoy Siendo juez De nadie La misma palabra Es la que Te va A meter El dedito Y te hace Así Te va A escarbar Te va A sacar A la luz Como decía El salmista Muéstrame Aquellas cosas Que me son Ocultas Que las he hecho O que las estoy Haciendo Pero que no le doy La importancia Y que esas Me están Impidiendo La bendición Y la relación Personal Contigo No Dejemos De hacer Y vivir Nuestra vida Cristiana Eso nos viene A decir Casi El versículo Dos Debemos creer Por la práctica Fíjense Versículo seis Vamos a leerlo Y me gustaría Que tuvieran Sus Biblias Y ojalá Ustedes se acostumbraran A tomar nota Yo me gustaría Volver a recuperar La memoria Que he perdido Yo anotaba Anotaba Y anoto Pregúntele A mi mujer Que se enfada Conmigo Y le cojo Hasta los papeles De la compra Donde ella tiene Anotando Todo lo que va A comprar Para la comida Pues allí mismo Si me pilla Allí mismo Me acuerdo de algo Pum 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 Voy allí Y le anoto El pensamiento O lo que escuché Y ella me dice Es que no tienes Papel en la casa Donde tienes que Venir aquí A mis notas De compra Yo anoto todo ¿Por qué? Porque ya no me fío De mi mente Sin embargo Si lo tengo anotado Yo sé que allí está Y me lo recuerda Continuamente Dice en el versículo 6 Sembráis mucho Recogéis poco Coméis Y no os saciáis Bebéis Y no os quedáis satisfechos Os vestís Y no os calentáis El que trabaja A jornal Recibe su jornal ¿En qué? En un saco cerrado Escúcheme Repitan ¿Dónde recibe El jornal? En un Saco roto Entonces Señor ¿Por qué mi economía No está bien? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me salen Las cuentas? ¿Qué estás haciendo Con Dios? ¿Dios tiene Las primicias En tu vida? ¿O las primicias Es lo que a ti Te interesa? Yo he caído En este error He puesto Las primicias En otras cosas Hasta que me di cuenta Pero cuando me di cuenta De lo que estaba haciendo Vi todo Lo que Dios Me estaba mostrando A raíz de eso Dice Has desechado Bendiciones Has desechado Mi cuidado Has desechado Mi palabra Has desechado A los que me sirven Por cuanto Tus primicias Fueron Tus caprichos Tus deseos No hiciste Las cuentas Necesarias Para estar Acorde Conmigo Sigue diciendo Aquí En el versículo Nueve En la primera Parte Buscáis Mucho Y halláis Poco ¿Verdad? En esta época De escasez ¿Cuánto buscamos? Buscamos demasiado Y ahora Que hay paro Más todavía ¿Y qué hallamos? Nada Desilusión Ay pues No tengo para esto No me sale Trabajo No tengo para lo otro Y estamos siempre Con esa pena Estamos con la angustia Aquí puesta Y cómo voy a dar cuenta El alquiler De la casa Y qué voy a comer Y cómo pago esto Y cómo pago lo otro Saben por qué Estas cosas Nos ocurren Porque confiamos Más en lo que Nosotros podemos hacer Que en lo que Dios puede hacer Por nosotros Yo les digo A mis nietos A Lea y a Ian Ellos están ahorrando Le digo Lea e Ian Saben que tiene Que darle al Señor Una parte Y una vez Ian Me dice Pero me lo dijo Sin maldad Dice Abuelo Es que estoy ahorrando Para un juego No puedo sacar Le digo Ian Tú quieres al Señor Y quiero verlo también Me dijo Bueno si tú quieres verlo Y quiero verlo feliz Comparte con él Dice Bueno abuelo Está bien Yo creo que entendió Con eso ¿No? Saben Cuando uno restringe Lo que le corresponde A Dios Las consecuencias Dice Muy bien Señor Yo Esto es mío Yo no quiero compartirlo Contigo Ni mi tiempo Ni mi economía Ni mi casa Déjame vivir Como le estaba pasando Pasaron 14 años Antes que ellos Tomaran conciencia De que el templo De Dios Tenía que ser construido Valoraron más Lo que ellos Podían tener Satisfacerse a sí mismo Que satisfacer Al que los había sostenido En medio de la tempestad Y ahora en medio De la bonanza Sigue diciendo El versículo 9 Buscáis mucho Y halláis poco Encerráis Y encerráis En casa Y yo los disiparé En un soplo ¿Por qué? Dice Jehová De los ejércitos Por cuanto Mi casa está desierta Y cada uno De vosotros Corre para su propia casa Es más fácil Yo tiro para mi casa Yo me cierro los ojos Y cada uno En su casa Y Dios En las de todo A mí no me importa El problema De los demás No me importa Como pueda Hasta la congregación Yo llego El día que hay culto Hola, hola hermano Y si te vino Me acuerdo Hasta la próxima Así no hay bendición Así no hay crecimiento Así lo que estamos buscando Lo nuestro propio Que es lo que le estaba pasando Al pueblo de Israel Por eso Escuchen Se detuvo De los cielos Sobre vosotros La lluvia Si no hay lluvia No hay cosecha Si no hay cosecha No podemos comer ¿Vale? Casi todo viene del campo Si no hay cosecha Los animales no comen Entonces no tenemos carne No tenemos huevo No tenemos leche No tenemos ¿Qué no tenemos? No tenemos nada Todo está perdido Y el Señor Está diciendo esto Dice Por eso detuvo De los cielos Sobre vosotros La lluvia Y la tierra Detuvo sus frutos Saltamos al versículo 11 Y llamé la sequía Sobre esta tierra Y sobre los montes Sobre el trigo Sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Y fíjense Estamos hablando De algo material Pero ahora miren lo que dice Después de esta coma Sobre los hombres Sobre los hombres Y ahí nos incluimos nosotros Cuando la pobreza Cuando la desdicha Cuando la escasez Cuando la pena Y todas estas cosas Sobreabundan en nuestra vida Debemos analizar No quiere decir Que todos seamos ricos Ni todos pobres El salmista David decía No me des riqueza Para que te olvide Ni pobreza Para que te maldiga Dame el sustento De cada día Pero cuando nosotros Decimos a Dios Dame Es porque yo tengo La disposición De aportarle también En mi tiempo En mi salud En mi familia En mi economía En mi trabajo Yo no puedo dejar De arrimar el hombro No puedo dejar Ese compromiso Que yo hice con Dios Porque en el momento En que yo me arrimo En el momento En que yo dejo de hacer En el momento En que yo dejo De estar Aportando mi parte Sin esperar Lo que los demás Puedan hacer Dios me va a pedir Cuenta a mí Nominativamente Me va a decir Carmelo Y a cada uno De ustedes Le va a llamar Por su nombre Tú no has hecho esto O lo otro O lo otro Has retenido aquí O has retenido allá Que excusa Podemos darle No se basta Solo con los hombres Sino que sigue Dice Y sobre las bestias Y sobre todo ¿Qué dice? Trabajo de manos Tu trabajo No va a prosperar Lo que tú toques Es como rey mida Se convierte en oro Pero que no te sirve Para nada Si vas a tocar agua Se convierte en oro Vale si el oro Lo puedo cambiar Pero basta que tú Lo toques Aunque tú vayas A consumirlo Se convierte en oro Entonces tampoco Te sacia la sed Es decir Que no podemos vivir Para nosotros mismos Tenemos que vivir Para Dios Y darle a Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Seguimos Perdonen que Hoy la expresión Del texto Es dura Pero que es necesario Porque muchas veces No sabemos Qué hacer Y Dios nos está diciendo Qué debemos hacer Nadie Tiene la excusa El que se quiera Marchar para casa Como si no fuera Con él Muy bien Yo no estoy hablando Por nadie Y sin embargo Nos habla a todos 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 salimos Escargados De una forma U otra Debemos creer Por la práctica No hay bendición En la desobediencia Lo mismo Que no hay honra En la mentira ¿Hay honra En la mentira? Ninguna En la desobediencia Hay premio No puede haber premio En la desobediencia Pero el pensamiento De Dios Parece que va más lento Que nuestros hechos ¿Verdad? Ah no Lo hice una vez Y no pasa nada Mira Dios no ha actuado Espérate Cada cochino Tiene su San Martín A cada uno Se le escoge En el tiempo ¿Tú crees Que Dios se duerme? Dale tiempo Ahora cuando Venga el sablazo Va a venir El sablazo completo ¿Y de dónde Me vino esto? Y empiezas A recapacitar Ah Por eso Dice el dicho Cada cochino Tiene su San Martín Es el día De su muerte Debemos meditar De cómo andamos Versículo 5 Pues así dicho Ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad Bien Sobre vuestro Camino No dejes que el pensamiento Se te duerma Medita ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás Administrando? ¿Qué estás Administrando? Y si lo que Haces Y dices Honra a Dios Porque si no es así Estás perdiendo El tiempo No hay bendición Más bien Más bien Es tristeza Amargura Tropiezo Y de eso Tenemos toda una vida 60, 70, 80 años Y llegamos Para ver Todas esas cosas ¿Por qué No recoger Las bendiciones Ahora Que la que nos Está ofreciendo Cada día Yo no sé Si voy a llegar Esta noche Por tanto Me aprovecho De las bendiciones Que hasta este momento Me está dando Yo no voy a esperar A terminar mi plan Para luego Poner el plan De Dios No Cuando anteponemos Nuestro plan Al plan de Dios Fracasamos Seguro Seguro Si no hoy Mañana Dentro de un mes Pero pum Caemos Y después lloramos Y como dicen Los canarios Después del conejo Oído Palos a la madriguera Es decir Que cuando Yo podía haber cogido Aquella pieza Para comer Cuando ya Doy con la madriguera Y al conejo No está Entonces me quedo Sin comer Después del conejo Oído Palos a la madriguera En el versículo 7 Que nos dice Meditar bien En el versículo 7 Vuelve otra vez Fíjense si es importante Que es reiterativo Versículo 7 Dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos Otra vez Meditad Sobre Vuestros caminos Cuando algo Se repite Ustedes me lo habrán Oído hasta la saciedad Y lo seguiré diciendo Cuando algo Se repite En un texto Es porque No es importante Es muy 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 importante Importantísimo Que nos tiene que hacer Reflexionar Las cosas Que nos viene diciendo Como debemos Obedecer Y hacer Nos lo va a decir En el versículo 8 Encontramos Y dice Subir al monte Y traer madera Y redificar la casa Y pondré en ella Mi voluntad Seré glorificado Ha dicho Jehová Pongamos mano a la obra Lo que no hacíamos Vamos a hacerlo Lo que no cumplimos Con el compromiso Vamos a cumplirlo Con el compromiso Porque en la medida En que hacemos Edificamos Y refortalecemos La iglesia de Dios En esa medida Dios será visto Como grande Ahí afuera Y será Bendecido Por muchos Y a su vez Nosotros también Seremos bendecidos Mientras esto No se dé Esto es lo que Tenemos que hacer Ya no es Si te parece Y a cada uno Toma La parte Que le corresponde No es Si te parece Miren que el verbo Es imperativo Versículo 8 Dije no El 8 Es imperativo Aquí no cabe Nuestra opinión Es sí o sí 8 Subid Ponte en pie Empieza a trabajar Empieza a aportar Comprometete Y cumple Dios dice Mejor es que Si no vas a cumplir Mejor es que No te comprometas Para que no quedes Como un mentiroso Pero no se está Refiriendo ahí Ya nuestro compromiso Fue en el mismo Momento En el encuentro Personal con Jesús Tú eres mi Dios Yo soy tu siervo Yo voy a ser tu templo Y tú serás El que mora en mí Yo te voy a obedecer Yo te voy a seguir Yo voy a ser Yo voy a aportar Todos esos compromisos Brotaron de lo Profundo En nuestro corazón Y dónde están Son hojarascas O son como Pajas O retamos Como dice el Salmo Retamos que lleva El viento Es eso No Si quiere ver Buenos días Y días Llenos de bendiciones Aunque vengan Dificultades Cumple para con el Señor Tu compromiso Tu compromiso No puede quedarse Fuera Subir al monte Y traer madera Y redificar La casa de Jehová Y pondré en ella Mi voluntad Cuando Dios Se siente cómodo Porque nosotros Estamos sirviendo Ustedes no saben Las cosas grandes Que Dios puede hacer Con nosotros Y a través de nosotros Y seré glorificado Ha dicho Jehová Versículo 14 Y despertó Jehová El espíritu De Sorobabel El gobernador Porque ese también Andaba atoleteado Andaba tonto Andaba Pajareando No No hacía lo que tenía Que hacer Comía bien Dormía bien Tenía buenos ropajes Pero A Dios Si te vino Me acuerdo Dice el versículo 14 Hijo de Salatía El gobernador De Judá Y al espíritu De Josué Hijo de Josadá Sumo sacerdote Otro parásito Que estaba allí Y era de los que Servían a Dios Pero un parásito Dios no quiere Parásitos en su obra No quiere gandules No quiere perezoso ¿Qué dice el proverbio? El perezoso Desea, desea Y nunca alcanza ¿Cuántas veces Te has visto tirado En el sillón Y te apetece agua O te apetece algo Pero no te levantas ¿Eh? Hasta que ves que Alguien de la familia Se levanta Oye si vas a la cocina Me traes tal cosa ¿No te ha pasado eso? Al que vive solo Y es soltero No se tiene que levantar Pero el que tiene compañía Muchas veces Cuando me acuesto En la noche Me gusta comerme Un trocito de chocolate Y si no me lo he comido Ya una vez que estoy Metido en la cama Me da pereza Levantarme Y Carmen No se ha acostado Le dije Carmen Cuando vengas Para la cama Tráeme un trocito De chocolate O le pregunto Carmen ¿Te levantaste? Porque estaba sentado Haciendo barbilla Y dice Si fui a la cocina Dame un trocito De chocolate La pereza 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 Desea muchas cosas Y no la alcanza No Pongámonos en pie Pongámonos las pilas Porque eso honra Y honra A nuestro Dios Versículo 14 Sumo sacerdote Y el espíritu Dice Y el espíritu De todo el resto Del pueblo Escuchen Porque zarandeó A Sorobabel Sarandeó A Josué Y miren lo que dice Ahora Y el espíritu De todo el resto Del pueblo Vinieron Y que hicieron Y trabajaron En la casa De Jehová De los ejércitos El compromiso Es para todos No pospongas Tú Tu parte Ya tendré tiempo Quiero hacer mis cosas Quiero correr la vida Hay tiempo Salomón decía Que había tiempo Bajo el cielo Para cada cosa Ahora nosotros Queremos emplear El tiempo Como bien Nos parece Obedecer Debemos creer Que Dios Está con nosotros Versículo 13 Segunda parte Lo voy a leer Todo Entonces Ageo Enviado de Jehová Habló por mandato De Jehová Al pueblo Diciendo Yo estoy Con alguno De vosotros Yo estoy Con vosotros No está solo Para hacer las cosas Hay señores Que estoy Desanimado Estoy desanimada Y no sé Que no está Solo La misma Promesa Que fue Es la misma Promesa Que es No Estás Solo Para nada Únicamente Tienes que decirle Señor Estás conmigo Ayúdame A dar mi paso Y ponte en marcha Quieto Parado Esperando Que otros Hagan O que tengan La iniciativa No puede ser Tú tienes que tener Tu propia iniciativa Cuando te levantes Cuando te levantes En la mañana Decirle Señor Desde esta mañana Quiero honrarte Desde que se abran Tus ojos Y vea la luz Del día Comprométete A querer hacer Las cosas bien Y dile Señor Yo sé que haces Tu parte Ayúdame A ser la mía Y que cuando Caiga la noche Si me permites Llegar O si no has venido Antes A llevar a tu iglesia Permíteme Señor Honrarte Y darte cuenta De lo que ha sido Mi día Y que nuestros días Vean sosiego Vean fruto Vean descanso No podemos Quedarnos De brazos Cruzados Esperando A ver si cae La bendición Y a ver si yo Con una palanganita Podría recoger Un poco No recoge Bendiciones Escúcheme Porque no te da La gana Porque si vivieras Para Dios Si aplicara Los principios De Dios Y si obedecieras A Dios Otro gallo Te cantaría Ustedes pueden decir Vaya bárbaro Pusieron hoy Ahí delante Para predicar Lo siento Es lo que dice La palabra de Dios Si no la aplicas Si tú no coges Los principios De Dios Entonces Estás perdiendo El tiempo Y termino El pueblo Atendió Lo que Dios Demandaba Versículo 12 Segunda parte Lo voy a leer Todo Para que cojan El sentido De la segunda parte Y oyó Zorobabel Cuando dice Oír Es también Escuchar En este sentido El hebreo Cuando habla De oír No solo es que Oyó La voz Sino que Prestó atención Porque a través De Ajeo Estaba hablando El Espíritu De Dios Dice En el 12 Y oyó Zorobabel Hijo de Salatiel Y Josuel Hijo de Josadad Sumo sacerdote Y todo el resto Del pueblo La voz De Jehová Dios Y las palabras Del profeta Ajeo Que le había Enviado Jehová A su Dios Y fíjense Cual fue La respuesta Y temió El pueblo Delante De Jehová Cuando en nosotros Hay disposición Y hay respeto Hacia Dios Nuestro cuerpo Nuestro ser Tiembla Al vernos En la situación De no estar Obedeciendo Cuando estamos Obedeciendo Aunque Que haya Tempestad Hay sosiego Porque hemos Aprendido A depender De él Pero como Se nos pasan Los años Y no aprendemos A depender De él Vamos viendo Cada vez El horizonte Más negro Las noticias Nos enturbian Nos dan miedo Que si la vacuna Va a llegar O no va a llegar Que si el virus Nos puede coger Que si ahora Va a venir Otra enfermedad Mucho más grande Que si ahora Ya no tengo Trabajo Que si me han parado Y ya no tengo Otro recurso Cuando el miedo Lo basamos En nuestras propias Fuerzas En lo que dicen Hombres similares A nosotros Y no nos Fortalecemos En el Señor Vamos a caer Redondito En el Salmo Dice Y será como La retama Que arrebata Al viento Ustedes han visto En los desiertos Esas Raíces Que están secas Y empiezan A dar vuelta Esa es la retama Que arrebata Al viento Que las lleva Al viento En el desierto Cuando sopla Las lleva De un lado A otro Y así Nos puede suceder Si esta es Tu situación Dios hoy Ahora En la noche Te está diciendo Arregla conmigo Ponte a cuenta Conmigo Arregla Lo que no has Querido arreglar Dame Lo que me Corresponde En tiempo En familia En economía Dame lo que es Mío Ponte al día Para que Tú seas Ejemplo Y a su vez También Seas De bendición Si estamos Dispuestos Ahí donde Tú estás Se lo puedes Decir al Señor A mí no me Tienes que decir Nada Porque yo soy Hombre igual Que tú Yo sé Donde está Mi conciencia Donde están Mis principios Donde está Mi trabajo Donde está Mi economía Donde está Mi hogar Yo sé Donde tengo Todas esas Cosas Y de esas Les puedo decir Que me acuesto Tranquilo Y me levanto Tranquilo Porque busco El hacer Su voluntad A pesar De que mi cuerpo No esté en condiciones A pesar De que me duele A pesar De que estoy Rabiando A pesar De que me dan Muchas veces Ganas de tirar La toalla A pesar De todo Yo sé Donde tengo Mis principios Y donde tengo Mi raíz Que esta No te falte Nunca Léela Escudriñala Mámala Trágala Al principio Te puede decir Como decía El profeta Tu palabra Me fue Dulce Como la miel Pero luego Amarga Como la hiel Hay momentos En que puede ser Muy amarga Porque nos Conmueve Nos remueve De nuestra Condición Pero cuando Deja de ser Amarga Se convierte En dulce La obediencia Nos trae Dulzura Aunque estemos En una tempestad Inclina tu rostro Vamos a orar Al Señor Señor Te damos Gracias Por la congregación Por la iglesia Por cada uno De los que estamos Aquí esta noche Por los que Podrían estar Y no están Que tu mensaje También les llegue Los que están A través Señor De las redes Sociales Y nos están Escuchando Que hagan El firme Compromiso De rendir A ti Tiempo Economía Familia Trabajo Porque tu eres El mejor Administrador Señor Señor Gracias por Cada uno De nosotros Gracias por Tu palabra Porque nos Está haciendo Amarga Como la hiel En el momento De comerla Pero si Despierta Nuestra Conciencia Y empezamos A asimilar No será Dulce Como la miel Gracias Padre Por bendecirnos Y gracias Por socorrernos Atiende al corazón De aquellos Que están Reconciliando Su parte Contigo En esta noche Y ayuda A aquellos Que todavía No terminan De entender O no quieren Porque quieren Seguir corriendo Como un caballo Desbocado Ten misericordia De tu pueblo Una vez más De la iglesia Y de cada uno De nosotros Que la componemos En el nombre De Jesús Amén Gracias hermano Adiós